¡Buscar y destruir! ¡Asegurar nuestros objetivos! ¡No bajéis la guardia! ¡Movimiento enemigo en la zona! ¡No bajéis! Último minuto. Todo depende de ti. Termina la misión. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cambio de bando. Buscar y destruir. Colocad las cargas en el objetivo y destruidlo. Tenéis la bomba. Situando dispositivo en alfa, preparaos. Dispositivo colocado, cuenta atrás iniciada. Dispositivo a la espera. el enemigo ha desactivado nuestra bomba hemos perdido esta ronda, preparaos para la próxima oh god no you don't want to watch that busque y destruir usad las cargas y destruid el objetivo sin errores tenemos el dispositivo UAV sin combustible, volvemos a la base situando dispositivo en bravo bomba colocada, fijad una contención solo quedas tú, termina la misión pesca y destruir Asegurad nuestros objetivos. No bajéis la guardia. ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! I'm going to leave. Ok. Oh, you're doing pretty good. Yeah. Buscar y destruir. Fijad un perímetro alrededor de los objetivos. No dejéis que lo penetren. UAV sobrevolando la zona. Reconcimiento activo. Mosquito hostil desplegado. Mosquito hostil desplegado. Atención, el UAV abandona la zona. Todo depende de ti. Termina la misión. Ronda perdida. Concentraos en la próxima. Ronda perdida. Concentraos en la próxima. Listo. Buscar y destruir. Colocad las cargas en el objetivo del UAV aliado listo. Voy a mi ubicación. Recibido. Fénix 2-3 en posición. Listo para la acción. Listo para la acción. Solo quedas tú. Termina la misión. Listo para la acción. Fijad con el core de los objetivos. Queda un minuto. Listo para la acción. Fijad con el caja de la acción. Lo he dicho que hay para la acción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la uva espera bye bye this guy thinks he's good i can hear you are you kidding misil de crucero enemigo i can hear you i can hear you Último minuto. Quedan 30 segundos. Oh, that was a hit marker for fuck's sake. Fuck, that's so annoying. Oh, that's so annoying. Oh, that's so annoying. Mosquito hostil en línea. Mosquito aliado desplegado. Queda un minuto. Oh, that's so annoying. 30 segundos. Oh, I'm playing. Oh, that's so annoying. Fucking shit player. 28 kills. Hacker. He's a cheater. Cheater. Look at him. I just knew where I was. How did I run Boston? Can't even execute. Can't even execute. Fucking shit player. Galician sniper. Galician sniper, you little shit. Okay.